Vamos ahora sí, ahora sí queremos oírlos cantar bien fuerte con nosotros esta canción, eh Cantar, bailar, con todo, a ver Vamos las chicas, no me dejen sola, eh Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que lo no he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando de pronto una noche volvió A ver Soy yo, a ti, ¿por qué? Vamos a andar Por eso vete Jamás te pude comprender Olvida mis ojos Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas ¡Era, ara, ya! Olvida lo intento en la fuerza Olvida lo intento en la fuerza En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Y que quería las cosas que viven Un, dos, tres Ayúdame Piensa en la fuerza ¿Por qué? ¿Por qué? Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas ¡Baja arriba, vamos! ¡De nuevo! ¡De nuevo! Olvida ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! 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 ¡Uno y más! ¡Nos queremos mucho! ¡Gracias a todos! ¡De verdad! ¡Muy atrás arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame la, dame la! ¡Gracias! 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 Gracias.